saludos gracias por estar ahí hoy vamos a instalar un abanico de 52 pulgadas estoy aquí en el cuarto de mi hijo esto es un abanico de tres velocidades trae control remoto una luz led que supuestamente dura unos 40 años o más ok demás ya lo pueden ver ahí está el 52 pulgadas tres velocidades creo que fácil instalar yo pensaba que él era que él era como que tú lo como explicarlo únicamente es ponerlo hay abanicos que vienen únicamente la aspa no tiene no tiene tornillo únicamente tú la introduce en el hueco y como que tiene como un seguro y queda pero me equivoqué esta es con tornillos pero no importa voy a instalarlo mi hermana me escribió ayer por facebook y me dijo que abanico trabaja bien así que le voy a querer a mi hermana así que vive gracias por por darme por decirme que sí que funciona bien y así que vamos a ver cómo funciona ok qué cosas cosas que voy a utilizar empieza el impacto con una punta de estrías un alicate un destoneador multifuncional este estrías de paleta aquí tengo bueno rojo amarillo posiblemente no necesite pero lo tengo a la mano ok unas caderas aproximadamente de seis pies y no menos importante y yo creo que esto es más importante un probador para verificar que no hay nada de corriente en la en la caja cuando usted está trabajando trate de apagar como está trabajando con electricidad trate siempre de apagar todo o el área donde usted vaya a trabajar no nunca trabaja con corriente este viva así que vamos ahora apagar el break aunque aquí estamos aquí está ahí está ahora estamos bien creo que es la misma de trabajar electricidad con todo apagado va a estar tranquilo no pago así que empezamos primero que tenemos que quitar ese abanico y después tengo que instalar este que quitar ese abanico ya lo eliminé ok quiero quiero decirle algo como este abanico va a trabajar con control remoto el rojo el rojo yo no lo voy a utilizar ok el rojo mayormente se usa para prender la luz ok vamos a usar el negro el blanco y el cable de tierra el cable de tierra el rojo se guarda porque tiene el abanico tiene control remoto así que tú vas a prender la luz el abanico con el control remoto ok pero si por alguna razón compras un abanico que no tenga control remoto pues tienes que usar el rojo ok empezamos vamos a buscar un abanico bastante fácil de estar ahí hace meses que no instalo uno pero intrusiones ah quien quiere intrusiones nadie quiere intrusiones ok yo digo así pero posiblemente los voy a estar utilizando más tarde primero que nada tengo que buscar la base esta es la base esta es la base que va en la en la caja así que vamos a instalar la base primero que nada esta es la base ok ahí está la base creo que es lo primero que bueno que nuevamente yo pongo así que ahora vamos a ponerla unico junto las aspas es lo que creo que es lo último que nuevamente yo hago mira que está aquí aquí está el control remoto como aquí el techo es un techo bajito pues se usa este si por casualidad fuera un techo alto y usted quiere bajar a unico pues tendría que comprar este pedazo de tubo de lo largo que usted necesite ok aquí estamos aquí están los diferentes covers hay que estar siempre pendiente que no se le que no se que ninguno porque hay veces que uno junto a la base se los pide a poner se los voy a poner los covers y tienes que poner los covers en estos momentos ok ahí está los covers están bastante largo más o menos yo me do ahí los corto como por aquí así tengo el recate tú sabes que el azul es de la luz el azul es para la luz el negro es para corriente ese es el que va a estar siempre con corriente y el blanco es neutral ok ok y ahora esto tiene aquí unos tornillos eh saltamos un poquito no sé si están viendo vamos a dejar aquí un poquito la cámara yo creo que no estaban viendo lo que yo estaba haciendo tiene un pin aquí y ahora viene lo más importante porque este cover bar si no me equivoco aquí ahí está él como que esto no no me cuadra algo aquí ya ahí es que va él exactamente ahí va él ok pero antes de todo tengo que pasar este por aquí quitando la sangre bien voy ahora a el pin se lo pone de lado a lado ahí y hasta la ahí está él ready to go voy a ponerlo hasta acá ahí y ahora lo ajusta y ahí queda ok ya creo que lo mejor que puedes hacer es quitarle este eh quitarle esta parte de arriba también puedes trabajar más cómodo ya está ready para como se dice engancharlo así alright aquí estamos ya tengo todo instalado el cover de arriba el cover de abajo y ahora vamos a ver como esto cae aquí esto va a tener como que un como un huequito y tiene que estar exactamente ahí un huequito esto le da vuelta en la parte de arriba y va a llegar un momento que se va se va como a a encajar si podemos decirlo así y ahí queda él no se mueve para ningún lado ok ahí está él ready to go ahora aquí tengo los alambres negro aquí tenemos azul y el verde tornillo del crown muy importante no se olvide del crown ok ok no vamos a ver que tal esta gafa me están no puedo ver muy bien lo que estoy haciendo aquí está el control remoto aquí está la entrada aquí es donde viene la vamos de la caja usted va a usar el blanco y el negro para el abanico va a ser blanco negro y azul ok está ahí todo está todo está todo con sus colores no creo que usted se pueda equivocar ah ah y ah ah que v Ahí está él ¿Qué te puedo decir de ese abanico? Que no lo recomiendo No lo recomiendo Es fácil de instalar Ahí te están enseñando Toda la instalación Tienes que Aquí tiene estos botoncitos Tienes que poner el control El control remoto Con el Receptor Tienes que ponerlo en Iguales Tienes aquí unos numeritos Y los mismos números Pues tienes que ponerlo arriba La misma combinación Subir y bajarlo ¿Ok? Ahí está Cómo se conecta Únicamente lea las instrucciones Y te voy a decir exactamente Cómo conectarlo Pero No, creo que para Para el precio Para lo que pagué No estoy nada de contento con el abanico Voy a ser honesto No No lo recomiendo No Creo que Según lo Según lo instalé Creo que lo voy a quitar Y lo voy a devolver Les voy a enseñar Cómo Cómo Aquí está la bombilla Vamos a prender Ahí prender Este es el Low Vamos a ponerlo En High Ahí está en high Pero Yo creo que el abanico El que quité Creo que soplaba mucho más Que este Me Ya No No estoy contento Sinceramente Mira Se lo voy a enseñar Para que lo vean Ese es el abanico Si lo ven en un tipo Sinceramente No lo No lo cojan Porque no No sopla nada Y está Está para el lado que es Lo cambié para el lado contrario Y Nada Así que Esa es mi Mi recomendación Que no lo compre No Lo compre Es fácil De De combinar Ahí está Toda la información Todo está ahí Todo está ahí Que usted puede Poco a poco Puede Hacer la La instalación Pero No No recomiendo El abanico El abanico Está en high Y no está soplando Absolutamente Nada Zero Nothing Así que Voy a Creo que Algunos días Voy a Voy a esperar Uno o dos días Pero a mí Tú lo sabes Rápido Que tú me instala Que si Si sopla bien Pero él no está Haciendo su trabajo No está soplando Como Como el que tengo En mi sala Jamás y nunca El que tengo en la sala Sopla increíble Pero este No Así que Ahí está Fácil de instalar Le da las instrucciones Y se aseguró Que Pero Trate siempre De buscar Los Los Review Del abanico Yo no chequeé Review Yo únicamente Lo cogí Y seguí andando Me equivoqué Así que nada Si el video Le gustó Dele like Comenten En la parte de abajo Este Y así Posiblemente Nos veremos mañana Con otro video Como siempre Peace Y se me cuidan No Good Bye Bye